Y ya se me fue el discurso. Ya, 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 ya. Lo nacionalizamos y se fregó la cosa. O sea, no, no, y cuando ya saquen el medio kilo de litio, pues a lo mejor las baterías ya son de sodio o de otro mineral. Como buena ingeniera, yo tengo tres máximas. Lo que sirve se queda. Lo que está más o menos se mejora y lo que de plano no sirve se cambia.